Yo voy al mío, cien por ciento. Nunca he puesto ni un cartucho, yo siempre he sido el mismo. No me subes la chujeta del cártel de Yankee, tú siempre serás la marioneta. Demo un break, soy el enlabón de 3,000 pennies. Ya todo el mundo sabe que la grasa el domito a Tom Faye. Bájale revoluciones, yo que tú no vocifero, porque cuando hay que montarse no vas ni de pasajero. A mí la calle me bendijo esa movie, póngale low. Tú nunca vas a ser artistas ni cantando el talent show. Vamos a dejar de los dramas, que yo no hago esto por fama. Y el combo que te llama, a mí me lo mama. El playmaker de esta liga, aquí yo manejo el balón. Yo fuese el Jordan de estos tiempos, si tú fueras el león. Esto no es freestyle maní, en esta liga come panca. El Alkaeda como Osama va a explotar la Casa Blanca, we're up. Y yo no sé, no sé, cómo se atreve a mencionarme. Recuerda que andamos por ahí. A mí en la raya tienes que matarme, porque guerrían de que voy a morir. Yo los he visto caerse y nunca levantarse cuando sienten impacto. Pero la vida es así. El menos que tú esperes es el que viene por ti. Te gusta frontear de ti, que no le mientas a la gente. Y vende los tendos que tengas, pa' que te arregle los dientes. Que esta la van a escuchar de Carolina hasta Argentina. Eres malo componiendo y el peor en la cabina. Si te doy no te levantas, tú eres bravo como Atlanta. Si te lampe en el espresso, te pongo el carro en 280. Dando vueltas por Carola y la misión sumica sola. En una despedida te enganchas una pistola. Está lloviendo y no están pa' los tordos con galentola. Te tumbamos de arriba hasta abajo como la cladiona. Yo no sé qué tú pretendes, cuál parte es la que no entiendes. Tú eres el que enrola a Philly y yo soy el que los enciende. El capitán de toda la pega volvió a tomar el timón. Y la balanza de este juego la puse en mi dirección. Deja el disparate después de estar en quien te contrate. No es el peso de las prendas, es el valor de los kilates. Y yo no sé, no sé cómo se atreve a mencionarme. Recuerda que andamos por ahí. A mí en las rayas tienen que matarme. Porque querrían de que voy a morir. Yo los he visto caerse y nunca levantarse cuando sienten impacto. Pero la vida es así. El menos que tú esperes es el que viene por ti. Yo no sé cómo te explico. Tú dices que eres el duro en Puerto Rico. Pero para guerrear conmigo voy, yo que tú practico. Porque esto es otra cosa, otra manera de escribir. Que no es lo mismo interpretarlo que tenerlo que vivir. Yo soy certero, me tiraste puya y te mandé primero. Yo soy el chipote que está integrao en la 4-0. Dile, Ovi, que esta gente dicen que están en la MOVI. Y tus cargachas son las que van pa' el mall en Chancletín. Y eres flow. Buen nacimiento mi hermanito que te cuento. Que usas Timberland como si trabajas.